5-0-3, siento en el ritmo 5-0-3, siento en el ritmo que se me sienta Puedo jugar esto de Max Busco en el esquina de su puta Desde behind lo que me amarra Grading ground inside my coffee cup Pon in my time mientras el sol se oculta y vuelve Le ando pegando como corte a plata Tres sesenta en rojo, es tu camino Más tapado que mi fat cap Soy de otra clase, luz neón Pa' iluminar mi fondo mate Llego, aplico y la relleno si prefiero Ojalá y fuera cero plaza Nomás fue el plaseado, me guardé Y se le olvidó como borrarme Quedar en blanco a medio set Le prendo fuego a cualquier puto Que se preste pa' pichar por chato Chulas flores, disco, llego alguna mierda De las que se inventa el necterizo Que le surte muerte lenta Se poncha o que me apapio rama Es la que me refirma el gas Pa' darle el umbra alcanza el tren Tiro un cualquier pala complete Corra pa' la derec La fragancia sucia que despide mi zig zag Crucé la puerta, alón me acompañaba El diablo al que mandé callar Apesto a fiambre, no había de otra Me vicía, ni me importaba Mami, da, there's no place or chance to run Voy siempre atento a que la maria retroceda Crucé la puerta, alón me acompañaba Sobre el diablo al que mandé callar Apesto a fiambre, no había de otra Tal vez si ya ni me fijó Que chingue su madre pa' pronto Crucé la puerta, alón me acompañaba Sobre el diablo al que mandé callar Apesto a fiambre, no había de otra Tal vez si ya ni me fijó Que chingue su madre pa' pronto Autodó que creo que la хingida May 8 geen 39 Notbilda Teorgan ¿Dónde van, dos agujeros? T construction Chicos 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 7000 ritmo, que se lo asusta hoy, te voy a estar bien, Alex, Oscar Leoskin. ¡Suscríbete al canal!